El noticiero científico cultural iberoamericano desde Panamá, en el marco de la celebración de sus 200 años de independencia, da pasos firmes y se expande con novedosos frentes informativos. Este lunes presentará una pieza semanal de 15 minutos denominada Reporte Climático, conducido por Iván Carrillo, Premio Nacional de Periodismo en Ciencia en México, que habla sobre los perjuicios que genera el calentamiento global y su afectación a la salud del ser humano y todo el mundo animal y vegetal. De igual manera se anuncia una serie de televisión de seis capítulos que lleva por nombre COVID-19, La Ciencia a Prueba, y que nos lleva por la historia de las pandemias en el mundo, cómo se descubrió el virus del COVID-19, los factores que llevaron a esta pandemia, los métodos más eficientes para mitigar los efectos de esta devastadora enfermedad, los ensayos clínicos para la generación de las vacunas y el panorama mundial de la inmunización que inició desde el 2020 y que ha puesto en entredicho y zozobra a la humanidad. Desde el sitio oficial NoticiasNCC.com se abre un micrositio denominado Plumas NCC, donde estarán invitados los científicos, divulgadores y la comunidad emprendedora de América Latina para publicar los avances de relevancia e innovación científica en formato de texto o ensayo. Además, el noticiero científico cultural iberoamericano, que se transmite en 227 pantallas y en los idiomas de español, portugués, inglés e italiano, producirá cuatro emisiones ahora desde Panamá, que serán transmitidas en ese país el próximo mes de noviembre, con motivo de la celebración del Bicentenario de que Panamá se independizó de España. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.